Hola cocineros, bienvenidos a Come Bien, el plato de hoy es muy sencillito, cualquiera en su casa lo puede preparar, así que los que os estáis iniciando en el mundo de la cocina, es perfecto. Además, es un plato también muy económico que viene bien, ya que vamos a experimentar, empezar por cositas que no nos gastemos mucho dinero, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una porrusalda y la vamos a acompañar con unos lacitos de aceitunas. Os comento los ingredientes que vamos a necesitar para esta porrusalda. Vamos a utilizar, pues, como la palabra indica, puerros, zanahoria, ajos y patatas. Y después, agua, también vamos a necesitar aceite, perejil, pimienta negra y sal. Bueno, comenzamos encendiendo la olla, vamos a ponerle un poquito de aceite, porque aunque esto es como un caldito, en realidad vamos a rehogar primero todas las verduritas. Muy bien, dejamos aquí el aceite calentando y vamos con nuestros ingredientes. El puerro, el ingrediente principal. Mirad, el puerro es muy importante lavarlo muy bien, muchas veces tiene tierra dentro, ¿eh? Estos ya están lavados, pero si queremos asegurarnos, les hacemos un corte longitudinal y abrimos, porque por aquí, entre estas hojitas, muchas veces se queda tierra. Entonces, como ya están limpios, simplemente los vamos a cortar. El puerro es un ingrediente muy saludable, ¿eh? Tiene mucha agua y muy poquitos hidratos de carbono. Además, tiene muchos folatos, que son los que producen los glóbulos rojos y también los glóbulos blancos. El puerro también tiene vitamina B6, que es muy buena para el correcto funcionamiento del metabolismo celular. Bueno, pues esto ya está picadito y lo añadimos a la olla. Vale, lo removemos. No pongáis un fuego muy fuerte, porque aún tenemos que ir picando el resto de los ingredientes, ¿eh? Entonces, para que no se nos pase. Vamos con la zanahoria. Esta es muy grande, a lo mejor en vuestras casas utilizaréis dos zanahorias medianas, mejor que una tan grande. La vamos a cortar en cuadraditos. Mirad, por continuar hablando del puerro, que hoy es un poquito el ingrediente principal. Decir que es muy rico en potasio, pero muy pobre en sodio. Esto viene muy bien porque hace que el puerro sea muy diurético, ¿eh? Entonces, en personas que tienen hipertensión, que tienen retención de líquidos, el puerro es un ingrediente ideal para ellos. Muy bien, pues vamos a añadir también la zanahoria, que se vaya dorando un poquito todo. Y vamos con las patatas. Mirad, este plato, la verdad es que va muy bien en invierno tomarlo calentito, pero en verano también, ¿eh? Si se consume frío, claro, es un plato muy fresquito. Entonces, aunque en principio está pensado como plato de invierno, en verano lo podéis hacer perfectamente, que también quedará muy bien. Pues ya tenemos también la patata lista. Está prácticamente terminada la porrusalda. Ahora casi es esperar a que se haga todo un poquito. Como veis, es muy fácil. Solamente nos falta el ajo, que lo tenemos allí esperando. Removemos un poquito para que las cositas que acabamos de incorporar también entren en contacto con el aceite. Así. Y vamos a por el ajito, que es muy saludable. En todas las cocinas tiene que haber ajos y cebollas. Lo picamos en trocitos pequeñitos y lo podemos ir ya echando así directamente. Muy bien, pues ya le hemos puesto el ajo. Removemos otra vez. Y vamos a añadirle agua. El agua que sea hasta que cubra, ¿eh? Muy bien. Y ahora sí que le vamos a poner sal. A mí la sal me gusta ponerla al final, ¿eh? Porque si la vamos poniendo al principio, luego no nos acordamos si la hemos puesto o no la hemos puesto o cuánta cantidad era. Entonces, ahora que ya están ahí todos los ingredientes, le ponemos sal. Le ponemos también un poquito de perejil. Si tenéis fresco, es ideal también. Y un poquito de pimienta negra. Y ahora sí que lo vamos a dejar aquí a hervir. Serán más o menos unos 25 minutos, más o menos, a partir de que arranque a hervir. Para eso vamos a cerrarla. Vamos a taparlo para que coja el máximo de calor. Y si os parece, voy a recoger un poquito la cocina porque ahora vamos a empezar a preparar lo que son los lacitos de aceitunas. Bueno, pues ahora vamos a preparar los lacitos de aceitunas. Tengo aquí los ingredientes que necesitamos. Vamos a utilizar una masa hojaldrada. Vamos a necesitar también un paté de aceitunas, de oliva negra en concreto. Y también un poquito de orégano para darle sabor. Mirad, esto queda muy bonito. Podéis utilizarlo como presentación, de acompañamiento, en realidad con cualquier plato. Vamos a cortar la masa en tiras. ¿Vale? En tiritas que tengan más o menos el grosor de un dedo nuestro. Más o menos. Y luego las vamos a pintar con el paté de aceitunas. Mientras preparamos esto, mientras lo pintamos con el paté de aceitunas, os quiero hablar un poquito acerca del agua. Porque ahí que se está preparando la porrusalda, en realidad nosotros nos vamos a tomar toda esa agua. Y muchas veces cocinamos con agua de grifo. Porque como es para la cocina, pues parece que no pasa nada. Nos la estamos consumiendo. Entonces tenemos que cuidar también qué agua ponemos. ¿Cómo sabemos si un agua es buena o es mala? Bueno, pues tenemos que mirar el residuo seco que tiene. ¿De acuerdo? El residuo seco es la cantidad de minerales que un agua tiene. Y siempre tiene que tener el mínimo. Tenemos que consumir aguas que pongan que tienen un residuo seco muy, muy débil. Mirad, ahora pintamos esto. Y lo ponemos que sea gordito. Porque como lo vamos a poner en el horno realmente, luego se va a secar un poquito. Entonces podéis ser generosos. Y vamos pintando todas las tiritas. Luego las vamos a trenzar. Bueno, pues ya hemos terminado de repartir todo el paté de oliva. Y ahora lo que vamos a hacer es a trenzarlas. Entonces para ello es ideal coger tiras que sean más o menos de la misma longitud. Y las vamos a ir, pues nada, cruzando, trenzando. De modo que a veces también no solamente quede para arriba lo que es la parte del paté, sino que también se vea de vez en cuando la masa blanca. Porque así a dos colores queda más bonito. Luego cuando esté terminada pues la podemos ir recolocando. ¿Veis? Una vez que la hemos trenzado, pues podemos ayudar con las manos. Y ahora le vamos dando un poquito de forma para que unos coincidan en blanco y otros coincidan en negro. Y así queda más bonito. Muy bien, vamos con la siguiente. Muy bien, terminamos de trenzar ya la última. Lo que es el paté de oliva yo os recomiendo que, si no lo hacéis vosotros, lo compréis de buena calidad, ¿de acuerdo? Porque siempre lo digo, pero es verdad, todas las cositas que van picadas y no vemos realmente lo que hay dentro, mirad en los ingredientes y que sean olivas puras, que no tengan nada más. Porque a veces le ponen otros ingredientes que no nos interesa consumir. Muy bien, pues esto ahora lo ponemos en el horno más o menos unos 10 minutos hasta que estén doradas, que no se nos quemen. Y a 200 grados. Y podemos ponerle también antes un poquito de orégano para que quede más bonita si le dé un poquito de sabor, que con la oliva negra pega muy bien el orégano. Vale, pues ahora sí, al horno. Bueno, como veis ya han pasado los 10-15 minutitos que necesitaban estas trencitas. Para dorarse. Vamos ya al plato de presentación. Antes os quiero comentar que esta es una receta idónea para personas veganas. Pero todos aquellos que sí que coman productos derivados de animales, le podéis poner en los últimos minutos de cocción a la porrusalda huevo batido, que le va a dar una textura y un sabor muy ricos. Bueno, pues vamos ya en una taza, en un cuenco, vamos a poner nuestra porrusalda, que huele muy rica. Ahí, y un poquito de caldito que se nos ha quedado en el fondo. Vale, ahí está. Y ahora ya veréis qué bonito queda con estos lacitos y ya veréis que están muy, muy ricos. Un toque italiano a nuestra porrusalda. El plato ya está listo. Espero que lo disfrutéis. Pero antes de marcharnos, os dejo con una frase, una frase que dijo un chef italiano, Frank Queruti. Dice lo siguiente. No busco la proeza culinaria, quiero ofrecer los placeres esenciales. Bueno, pues espero que disfrutéis de los placeres de este plato y nos vemos, como no, en el próximo programa de Come Bien.